...propio como forma de buscar las soluciones a las necesidades que atraviesa este colectivo. El registro formal cuenta con cerca de 12.000 inscriptos, pero hay otros miles que están por fuera. La mayoría son mujeres, cerca de mil son los Taxi Boys, pero calculan que cada persona registrada hay tres, también en su mayoría mujeres, que ofrecen servicios sexuales sin estar inscritas. Vamos a hablar con Karina Núñez, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Buenos días, Karina, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días. Bienvenida. Bien, estábamos hablando de estos datos oficiales, pero también hay muchas personas que no lo están. Y algunas además tienen hasta miedo a hablarse o a sindicalizarse, has dicho en otras oportunidades. ¿Por qué todavía? Estamos en 2019. Sí, esto viene de las recorridas en el interior. Convengamos que el panorama del cual opino es de Santa Lucía para afuera, ¿no? La realidad de Montevideo no la conozco para nada porque no transito en Montevideo. Por lo tanto... Estás haciendo una recorrida por el resto del país. Desde el año 2007 recorro el interior del país. Pero la mayoría de las compañeras aluden que cuando se les habla de las trabajadoras que se están organizando y eso, más las dueñas que los dueños de las bisquerías, aluden que de ese tema dentro del local no se habla, si se van con esas pavadas que se vayan buscando otro espacio. O, por ejemplo, como la compañera de cuando se hizo la presentación en el PIT-CNT que directamente le dijo que si iba a eso, que no volviera porque no tenía lugar para ello. ¿Y cuál es la diferencia? Ese poder tienen los dueños de las bisquerías en este país con el aval del Estado uruguayo. O sea que se quedan sin trabajo, sería eso. ¿Por qué con el aval? Se quedan sin espacio en donde ejercer el trabajo sexual, ¿no? Porque el trabajo, mi fuerza de trabajo es mi cuerpo todo. ¿Pero por qué decís con el aval del Estado uruguayo? Porque no ha modificado la ley de trabajo sexual. No tiene ni siquiera voluntad o no ha demostrado voluntad en todo este tiempo que hemos venido. O sea, esa ley implica que ustedes deben trabajar de manera subordinada, ¿no? Esa ley implica que nosotros solamente podemos trabajar en bisquerías, en prostíbulos, ¿no? Y en bares de camarera, que hace siglos, que eran de la época de las carretas, los bares de camarera. Sí. Solamente nuestros espacios podemos, y siempre bajo tutela de alguien. Lógico. Por ejemplo, si ejercimos en la calle, fuera de los lugares que está la zona roja, que por suerte hay muchos locales, muchas localidades que están sacando la zona roja. Si lo hiciéramos fuera de esa zona, ¿no? Estaríamos en falta. Claro, porque tiene un delito. Estaríamos en falta. Las que están en apartamento están en falta. Las compañeras que están trabajando en web están en falta. Y pueden ser procesados por el código en falta. Claro, claro. ¿Por qué la realidad de Montevideo es diferente? ¿Por qué decías que, recorrerse al interior, que Montevideo no es otra realidad? ¿Cambia en algo? Sí, cambia, cambia. La demografía hace que cambie. La percepción del otro hacia nosotras cambia. No es lo mismo manejarte en una gran urbe, que el vecino que vive al lado tuyo, no sabe, vivió al lado tuyo 15 años, no sabe ni quién sos, ¿no? Que vivir en un pueblo que te conoce desde tu bisabuela hasta la tatarabuela y... Sí. Entonces, digo, los caracteres de estigmatización, de revictimización, de discriminación hacia las personas que estamos en ejercicio de trabajo sexual durante el día, ¿no? Son mucho más elevados cuanto más pequeños son los espacios de convivencia. Bien, ¿por qué aclarás durante el día? Ah, porque durante la noche nos aman. Es el doble discurso. Y los domingos van a misa, ¿no? Karina, ¿y ustedes qué reclaman? Que la libertad de trabajo se extienda hacia... Nosotros reclamamos un derecho humano básico que está en los derechos humanos del trabajo. Que no se nos discrimine por la labor que llevamos adelante, que se nos respete por lo que... Si lo hacemos de forma profesional, si estamos profesionalizadas, habemos 12.358 personas dentro del registro y creciendo, porque tampoco es una cosa que... Que esto está disminuyendo. Sí, vos dijiste que en los últimos cinco años se quintuplicó la cantidad de gente que trabaja también en apartamentos. Sí, y por web. Y por la web. Sí, sí, sí. Se quintuplicó. Y esas personas no pueden realizar aportes, digamos. Y no, pero además otra cosa. Nosotras que estamos en whiskería, ¿no? Que estábamos en whiskería o que tenemos alguna forma de trabajo dentro de la ley. Sí. ¿Ah? Si aportáramos la ley, está aprobada en el año 2002. ¿Ah? Sí. Si yo ahora en este momento tengo 65 años, ¿ah? Por más que me quiera jubilar, no puedo porque la ley tiene recién 16 años. Sí, sí, sí. Tiene recién... Y bueno, y no se puede hacer... En Montevideo hay quienes han logrado que se les reconocieran, ¿no? Bueno, esas que lograron, llegaron a un convenio específico. Pero como pasa siempre, las novedades llegan hasta Santa Lucía, de Santa Lucía para allá... No nos enteramos. Así que la situación interior es muy distinta en cuanto a derechos, protecciones... Totalmente. Pero, por ejemplo, cualquier obrero va y justifica que antes del año 96 estuvo haciendo changas, estuvo haciendo... No, y se lo validan. Sí. ¿Ah? Nosotros tenemos el código penal, la ley 8080, que dice que irá preso a aquel que sufrute por la prostitución de otra persona. ¿Cómo te pensás que alguien va a ir así? Sí, yo la tenía ella en la whiskería trabajando para mí. Va preso. Va preso. Y tenemos compañeras que han estado 30 y 32 años metidas adentro de la whiskería. Y compañeras que hasta el año pasado... Por suerte... Esa es una de las cosas que también tengo que decir, ¿no? La figura del proxeneta está consolidada. 70 años, 70 años adentro del quilombo, que por suerte ya la sacaron. Bien. Eran tres. Y ahora dijiste también que el proxeneta, la figura está consolidada, sobre todo en algunos departamentos. Sí. Sí. Por ejemplo, hay departamentos en los cuales, por ejemplo, he estado en los grandes ámbitos de decisión departamentales. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos localidades en las que escribieron las ordenanzas municipales. Que regula el trabajo sexual. ¿Es que el proxeneta es el que redacta las normas? En este estado, sí. Bueno, es lo que tú estás diciendo. En la medida en que la prostituta tiene que, la trabajadora sexual, subordinarse a un local que tiene un dueño, etcétera, etcétera... Y que no te lo permiten hacer de otra forma. Pero hay gente que tiene o que trabaja, básicamente con un cargo público que es proxeneta. Y decime si el estado no es proxeneta. ¿No nos viola todo el estado uruguayo? Bueno, también eso es una definición más metafórica. Por fuera de eso, digo, porque... Está bien, tú lo que planteabas recién, ¿no? En el interior hay determinados lugares. Quienes hacen las normas, quienes redactan la normativa, en definitiva son los proxenetas. Sí, en algunas localidades... Es una presión que hacen, es un lobby que hace la gente de las whiskerías. O es que en realidad, a veces hay gente que tiene una actividad pública, una actividad privada. Y que a veces quienes tienen actividad pública... El presidente de la Junta local, por decir algo. Claro, tienen una actividad privada y capaz que son dueños de whiskerías. Sí, o capaz que son dueños... Si la situación que decís es esa, o sea, sería eso lo que está pasando. O capaz... Actualmente, solamente conozco dos personas que están dentro de las institucionalidades que son... que pertenecen a manejos con whiskerías específicamente. Pero antiguamente, cuando se hicieron las ordenanzas municipales, mucha de la gente que tenía que ver con los procesos de prostitución, estaban directamente ligados a los sistemas políticos e institucionales del Estado. Ah, pero digo... Y eso se daba más que nada a los pueblos chicos. Ante más chico el pueblo... Mayor control. Sí. Sí que sí. ¿Cómo es el tema de las zonas de frontera? Porque dijiste, desde que asumió Bolsonaro se complicó la situación. Las compañeras que están del lado de la frontera seca, nos contaron a principios de este año, luego de que asumió Bolsonaro, una batida de protección por parte de las redes, que ahí estamos hablando de las redes de trata, no estamos hablando del trabajo sexual. Otra cosa. Son dos cosas distintas. Nos decían que estaban desplazando a las mujeres libertas para instaurar en esos espacios a las poblaciones LGBT trans, más que nada, sacándolas de las grandes urbes de Montevideo, de Brasil, porque las estaban violentando y ellos cuidan sus mercancías, ¿no? Karina, recién cuando te cruzaste con el presidente del PINCH-NT dijiste de juntarse y que le tomabas la palabra de que él te decía que se iban a juntar. Ustedes se van a afiliar al PINCH-NT y dicho sea de paso, otra pregunta. ¿En qué quedó aquel otro sindicato, Amepu, creo que se llamaba, de Meretrices Profesionales del Uruguay? Amepu, gracias a Amepu, nosotros tenemos la primera ley de Latinoamérica, la única, la única ley de Latinoamérica sobre el trabajo sexual. Y Amepu fue el primer grupo de mujeres trabajadoras sexuales sindicalizadas en la Central Nacional de Trabajadores. ¿Pero sigue funcionando? No, no funciona más, desde el año 2015 se rompió completamente, pero a la Central dejó de asistir en el año 2000. Bien. Y lo único que usufructa es una casa que se le cedió... Es Fernández Crespo. Que se le cedió en el primer gobierno de la Intendencia de Tabaré Vázquez, que en proceso de campaña dijo que nos iba a recibir una vuelta que le pedí en Fray Ventos, cuando anduvo por allá, dijo que iba a recibir y todavía... Todavía estás esperando. Karina... ¿Pero van a pedir afiliarse al PINCNT? Nosotros pedimos afiliarnos al PINCNT, pero tampoco es un proceso fácil. Tampoco es un proceso fácil. Por ejemplo... En noviembre estoy pensando, esperando reunirme, y justo te lo cruzaste acá, Fernando Pereira, y ya resolvieron la reunión. ¿Viste? Se alinearon todos los astros. Sí, lo más lindo es que cuando iba a la portada, decían, pero tiene que mandar nota, tiene que... Y mirá, te lo cruzás y el hombre te dice que sí, de una. Karina, tenemos que ir cerrando, pero... Una cosa que quería decir antes que me olvide. Una de las cosas que nos costó enormemente, enormemente, fue a raíz del asesinato de una compañera que denunció una de las redes de trata, después de que lo metieron preso al hombre, le sacaron la custodia y a los dos días apareció muerta. Entonces, eso a las compañeras, ¿quién se va a querer meter? ¿Quién va a querer salir a dar la cara? ¿Quién va a querer que la terminen matando en cualquier lado? Y contra cualquier otra cosa que diga, ¿no? Nosotros nos organizamos para trabajar sobre nuestros derechos, pero no para hacer publicidad sobre el trabajo sexual y que changale lo mejor que te pasó en la vida. Porque no es así. ¿Y participaron del 8 de marzo? Porque ahí desde el feminismo hay dos posiciones, ¿no? Sí. Una es proteger el trabajo sexual y la otra es erradicarlo. ¿Participaste del 8 de marzo? Todos queremos abolir toda la forma de trabajo. Cuando tengamos una sociedad socialista, dijera, la de Isi. Participé, vine sola porque también nosotros no tenemos recursos. No tenemos recursos. Participé de la marcha, tuve un pequeño problema con un cartel que traía. ¿Por qué? ¿Qué decía? Me lo rompieron. ¿Por qué? Las trabajadoras sexuales también tenemos derechos laborales. ¿Y quién te lo rompió? No sé, gurisas que andaban ahí en la vuelta, pero... ¿En serio? Sí. O sea, de las feministas que quieren erradicar, vamos a decir, el trabajo. Yo quiero creer que eran chiquilinas fervorosas en él. Y que desconocen que soy la mujer que más gente presa ha metido con respecto a redes de trata. Desconoce que soy la mujer que más víctimas de trata ha recatado en este país. ¿Y cómo reaccionaste vos cuando te rompieron el cartel? Y que vienen a traer discursos de otros países a Uruguay sin venir a conocernos a nosotros en el interior profundo. Eso sí me parece una falta de respeto. El cartel no, porque son papeles. ¿Reaccionaste? Y todavía papeles reciclados que cortamos de... ¿Le dijiste algo? ¿Eh? Reaccionaste en el momento de que te rompieron. Yo quería cagarlas a trompadas, pero ¿sabés qué? Si les pegaba, iban a decir, mirá, ¿qué podés esperar de estas? ¿Ah? Sí. Entonces, porque hay muchas que hablan de violencia, pero viven en una nube de gases. Yo las llevaría a la esquina para que vean lo que es violencia. Yo las llevaría a una institución que diga, sos trabajadora sexual, para que vean lo que es violencia. Porque una cosa es leerlo en un manual y otra cosa es que lo tengas que mirar de frente. Cuando vos las tripas no se te pegan en el espinazo, cuando vos los dedos no te señalan, es fácil decir violencia. Y cuando cuestiona el feminismo a lo que te dedicas, porque es parte también, ¿no? De la rotura de ese cartel. Pero que nosotros, que yo esté acá hoy en día y me pueda auto percibir como ciudadana y como digna, es gracias a unas feministas con otras cabezas, cabezas visionarias, que me incluyeron como ser humano antes que ser transversalizada por cualquier otro tipo de cosas. Era impensable que estuvieras a casa con los sanzas. Si no hubiera sido por una feminista que dijo, bueno, todas las mujeres tenemos derechos, yo no estaría acá. Ahora, ¿cada uno lee el libro del lado que quiere leerlo? Ah, entonces digo, si yo, si nosotros estamos, ¿no? Somos cada vez más. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Abolís el trabajo sexual, ¿no? ¿Y dónde metés 12.358 personas? Con el desempleo que hay actualmente. Sí. ¿A usted le parece que a nosotros...? Registrada, dijiste, son muchísimas más. Registrada, porque cada una registrada hay tres que no están registradas, ¿está? Entonces digo, y una de las cosas que también nos dijeron, ah, pero si ustedes empiezan a hacer estas cosas, lo que le van a hacer va a ser caerle con los impuestazos y cosas. Bueno, sí, así pasó. Así pasó. Van y nos piden cosas a nosotras. Ahora te piden los carnets y nos cuestionan a nosotras. Nadie cuestiona que hay un grupo de grandes dueños de whiskería y de bares que se unieron, hicieron un gremio, y a ellos nadie les dice nada. Mucho para trabajar. Carina Núñez, muchas gracias. Bueno, saludos a las compañeras que estuvieron mirando y que ayer estuvimos presentando en Colectivo en Cardona, y en abril lo presentamos en Trinidad. Muy bien. Y esta noche en el PITCNT, a las 18 horas, una instancia sobre sexualidad, sexo y discapacidad, y ahí vamos a trabajar sobre el rol de las auxiliares terapéuticas sexuales para las personas que viven con discapacidad. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Carina. Nosotros tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.